A ver, 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 poneme en pantalla, please, poneme en pantalla, please. Esto es lo que se ha filtrado en día de hoy. Podemos, podemos decir, tómenlo con pinzas. Lo primero que voy a decir yo acá, tómenlo con pinzas porque puede ser trucho, pero no puede estar tan alejado a lo que a mí me tira incluso en las encuestas que yo hice. Porque vamos a ver ahora en la sección de comunidad qué es lo que me está dando a mí que yo, ayer cuando terminamos nosotros en directo, gracias a todos los que me acompañaron ayer y hoy también ahora en vivo. Ayer yo me puse a hacer la encuesta y acá en la sección de comunidad me tira, por ejemplo, ¿quién se va de la casa? El 70%, el 69% me da que se va Catalina por votos de ustedes. El 16% que se va Alan, el 11% que se va Emma y el 4% comprendido entre Licha, Sabrina, Zoe y Agostina. Acá acabo de hacer la encuesta en el chat en vivo y ya lo vamos a ver porque lo hice hace 3 segundos, espero que voten, pero vamos a ver lo que se filtró hoy. Catalina un 35,62, Alan un 33,18, Emanuel un 15,23, Licha un 0,45, Agostina un 5,13, me sorprende Sabrina que está en un segundo lugar con 3,42, y Zoe, que era más que obvio, pobre chica, porque está ahí adentro sin merecerlo, porque atendió el teléfono rojo y está ahí metida por eso, 0,98. ¿Tienen estos porcentajes oficiales? ¿Será un fake? Pero a pesar de lo que pueda llegar a ser, si es verdad o no, este corte supuestamente fue el día de hoy, viernes 12 a las 21 y 55, me da que todo cae como lo que uno estaba pensando y yo se los vengo diciendo hace dos días, que va a quedar todo entre Kata y Alan. Acá estaba leyendo, a ver en el chat, dice, ¿qué hizo Alan para que esté ahí? Y Alan ha hecho muchas cosas, que hasta incluso está bien que esté arriba de Ema, porque Alan ha hecho muchas cosas, perdón, la palabra, de Pajín. Y lo hemos visto acá, y yo siempre se los he dicho, si lo hemos crucificado, muerto y sepultado a Frodo, Agustín, Frodo, el año pasado, con este muchacho, lo tenemos que devolver a Chivilcoy, pero de una patada en el traste. No hay forma de que tenga tantas actitudes horribles para con las chicas, mal hablado, se pasa la mano por las pelotas y se la ponen a cara a las chicas, se tira pedos delante de las chicas, tiene actitudes groseras, dichos groseros, me la voy a culiar a Furia para que se le bajen los humos, tienen actitudes raras, actitudes feas, malas contestaciones, formas raras de un varón muy, muy asqueroso. Y eso es lo que a la gente no le ha caído bien, yo les digo lo que veo. Lo vamos a buscar, a ver, vamos a ver motivos, motivos, porque yo hoy justo miré un... Ahí está, esto, el bule tangas, chicos, ahí está, por lo que primero fue cancelado Alan, fue por oler las tangas, que justamente la tanga era de Isabel. Sí, por eso también fue. Ahí está, no me podía acordar. El primer quilombo y lío que tuvo Alan en las redes sociales fue por la tanga que le olió a las mujeres, invadiendo una prenda íntima de una de las chicas que nadie le dijo que lo haga, haciéndose el machito, ¿viste? Porque los chicos lamentablemente tienen esto de, ay, yo me las sé todas, soy el machito, vení que voy a oler una tanga de una de las chicas, y les parece gracioso. Y por eso fue destrozado hace como 15 días. Eso fue lo primero. Y acá está justo la foto de la tanga. ¿Tienen motivos para sacar a Alan? Este video describe lo machista y pajero que es, aunque la producción haga oídos sordos haciéndose los boludos. Este es uno de los muchos de los motivos. Y es lo que habíamos ya mostrado, lo de Furia, y él diciendo esto de, para que se le baje un poquito los humos, voy a tratar de hacer eso. ¿Entra? ¿Sí? Abre la puerta. ¿Y qué más? Estaba buscando a mí. Yo que estaba yo y se fue. Los humitos. ¿No a vos? Sí. No, está buscando ahorita. Había culiadas, a ver cómo se le van a bajar los humitos. ¿Qué? Había culiadas, a ver cómo se le van a bajar los humitos. Una buena culiada. Pero vos te pensás que se te pudre. A una de las dos. ¿Se te pudre? A acá hasta le tengo ganas, perdón. Me estás jodiendo. Sí, ¿por qué no? Y está metida Isabel, así que ahí se dan cuenta cómo era la conversación. Ahí se pueden dar cuenta de cómo venía todo. Gente, tengo que pausar urgentemente la campaña. Motivos por el cual se tiene que ir Alan. Habla man de Rosina, Bautista, Denise, por atrás de todo el mundo. Mandó a placa a Rosina por resentido. Le habló mal a Zoe y la miró de arriba abajo más de una vez el baboso. Es celoso, envidioso, pajín y tóxico. Hay muchos motivos. Y así hay un montón de motivos para cada uno. Justamente estoy viendo por qué ustedes estaban diciendo que Alan era uno de los más votados. Bueno, yo les digo lo que dicen las redes sociales. Alan oliendo una bombacha de una de las chicas antes de ponérsela en la cabeza. A Hernán, al cordobés, dice la gente, lo sacamos por menos. ¿Sí? ¿Recuerdan a Hernán, el cordobés, que la primera semana causó como un repudio bárbaro por unas pelotudezas? Bueno, Alan ha hecho más cosas que él y sigue en la casa. A ver. Ahí se la huele, ahí se la huele. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá qué rica, mirá. ¿A qué huele, Alan? Decime, a ver. ¿A qué huele, papito? Decime. ¿A qué tiene olor? A ver, ¿a qué tiene olor? ¿A qué tiene olor, hijo? Decime, decime. Ahí se la pone en la cabeza. Como que, viste, le pareció gracioso a la gente por esto. Eh... Lo destrozó. ¿Es para tanto? Eh, qué sé yo. ¿A alguna gente le cae mal, a otra no? A mí, meh. ¿Que huele a una tanga? Qué sé yo. Pero hay gente que no le gustó. No entiendo a la gente que no le gustó. Y entiendo a la gente que le puede gustar también, qué sé yo. Me decía en Manzana ayer lo alzada que estaba la Denise. Alzada mal. Alan diciendo que se la va a coger a Fury y a Catalina para que se calmen. Chiste desubicado de Alan. ¿Sabés cómo le dicen a Denise? Tortuga. Porque durmió con la cabeza adentro. ¿Ven? Sí, son frases boludas de chicos. Pero, qué sé yo, les cae mal. Y es tanto su derecho de que les caiga mal. ¿A ver qué me dicen a Denise? ¿Cómo? Tortuga. Porque me desubicado del chiste por eso. Porque durmió con la cabeza adentro. La cara de Fury. La cara de Fury. La cara de Fury diciendo no a pibe. Casi que... ¿Qué me dicen a Denise? ¿Cómo? Tortuga. Porque me desubicado del chiste por eso. Porque durmió con la cabeza adentro. Porque durmió con la cabeza adentro. Porque durmió con la cabeza adentro. Bueno, chico, qué sé yo. Yo les muestro el hilo de Twitter. Después cada uno elija. Mirá, y hay 500 cosas, ¿eh? Alan diciendo que si fuera hombre ya le hubiese pegado a Fury. Ah, esto pasó la primera semana, me acuerdo también. Bueno, hay gente que se une. Sepan que la gente de Fury está tratando de que Alan se vaya, ¿no? Que viene claro, ¿no? Yo si fuera hombre ya le hubiese pegado una trompada que me hubiese ido porque me hubiesen expulsado. Pero igual también ahí Fury provocaba y mucho y Alan explotó y se enojó. O sea, acá, repito, el que se enoja pierde. Cada uno ha tenido cosas. Yo si quieren les hago un hilo de Twitter de chula y vamos a encontrar 500.000 cosas. Ni quiero armar un hilo de Catalina. No quiero armar un hilo de Cata. No quiero armar un hilo... Todos tienen cosas malas. Todos tienen cosas repudiables. El muchacho ya se ha ganado un hate afuera importante desde hace dos semanas. ¿Qué sé yo? ¿Se merece irse por esto? Y hay otros chicos que se fueron por menos cosas. Hay otros que se fueron por más cosas. Hay semanas que te toque y lamentablemente no podés contra el público. Hay gente que el público dice después de una semana, dejémoslo porque listo. Hay otra gente que quizás necesita irse antes que este. Entonces, no tampoco depende de siempre qué hacen y qué no hacen. Porque muchas veces se arman campañas y eso en redes sociales. Porque hay uno que lo tienen en la mira y lo quieren sacar. Se ponen ahí la meta de sacarlo y lo sacan. Y capaz que los motivos no son tan graves. Que huele una tanga, que diga que es una tortuga porque duerme con la cabeza adentro. ¿Qué sé yo? Es un tema de pendejo machista, un poquito machirulo. Que hace esos comentarios que los puede hacer uno con un grupo de amigos. Pero con las cámaras grabadas. Todos juntos dentro de todo un mes. En un hilo de Twitter. Con ocho videos. Y suena grotesco. Después vamos a ver. Repito, los varones esta temporada no son los más vivos. No son los más vivos. Entonces, cada cosita que hacen es un conflicto. Y es un quilombo. Porque lo agarran. Después esto se multiplica, se hace viral. Y por una frase boluda. Una frase boluda de tres conceptos errados. Eso te puede sacar de la casa. Véanlo al cordobés como la primera semana la gente lo sacó. Entonces, creo que venimos por el mismo camino. No creo que se vaya Alan. Porque la prioridad esta semana es Cata. Pero viste que el gran hermano te sorprende. Esto por un lado. Ah, bueno, pero pará. Me concentré en Alan, pobre. Pero después, bueno. Los otros porcentajes. Vamos a ver si esto se termina de confirmar. 35% para Catalina. 33% para Alan. 15% para Ema. 6% para Licha. 5% para Agos. 3% para Sabri. Ni llega el 1% Zoe. Y ustedes acá en el chat me decían que con el 60% se tiene que ir Cata. Sí, en lo mismo que vienen diciendo ayer. Así que bien. No me han cambiado el voto. Ema con un 7%. Alan con un 26%. Y Zoe, bueno, Sabrina, Licha y Agos con todo ese rejunte de votos. Un 7%. Por algo dejamos a esos cuatro juntos. Porque vean que este fin de semana no hay prioridad para que se vayan ellos cuatro. Vamos a ver si esto se cumple.